Te gusta mucho la guitarra tipo Stratocaster, ya sabes, de esta forma clásica, pero quizá no quieres comprarte una Fender porque tu presupuesto es limitado, o simplemente estás buscando otras opciones. Bueno, pues estás en el video adecuado, ya que en este video te voy a mostrar más de 10 guitarras distintas que tienen forma Stratocaster, pero que no son Fender. ¿Cuántas veces más nos ha pasado que vemos una guitarra que nos gusta mucho? Está muy chida, nos sentimos muy cómodos con ella, pero de repente vemos aquí en el clavijero el nombre y no dice Fender, no dice Gibson, no sé, no dice Epiphone, Squire, y decimos, no, esta guitarra no vale la pena. Y la intención con este tipo de videos es que nos quitemos eso de encima, que dejemos de comprar marcas y que empecemos a comprar guitarras, ya que hay muy buenas opciones. Y claro, Fender y Gibson son muy buenas opciones. Y como son marcas que llevan muchísimos años, pues tienen nuestra confianza. Sin embargo, no son las únicas guitarras, más bien, no son las únicas marcas que hacen guitarras de muy buena calidad. También hay otras marcas que me gustaría que conozcas para que consideres toda esta variedad de guitarras que podemos conseguir hoy en día. Pero esa no es la única intención de estos videos. Mi intención también es mostrarte lugares en donde puedes conocer estas guitarras, en donde las puedes tocar. Claro, comprar en línea es una muy buena opción porque pues llegan hasta tu casa y de una manera muy fácil. Pero yo todavía soy de la vieja escuela que prefiere ir a la tienda, probarla y decir, ¿sabes qué? Sí me gusta o creo que no es para mí. Entiendo que pueda ser una opción complicada porque pues quizá no vives muy cerca de la tienda o quizá esa tienda está en otro estado o peor aún en otro país. Pero si lo puedes hacer, créeme que vale la pena. Así que por eso en este video todas las guitarras que te voy a mencionar son de tiendas que puedes encontrar aquí en México. Algunas son, la mayoría, de la Ciudad de México, otras están en otros estados. Pero todas tienen página web y ahí podrás conseguir más información de todas estas guitarras. Hey amigos, ¿qué tal todo allá afuera? Bienvenidos a un nuevo video aquí al canal. En esta nueva sección lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer es mostrarte opciones de guitarras con formas clásicas, icónicas, pero de otras marcas no de las que normalmente ubicamos. Por ejemplo, en este caso la Stratocaster con Fender, pero también hay otras opciones como Telecaster, como Jazzmaster o incluso de otras marcas como Gibson con Les Paul o Gibson con SG. E incluso hay otras guitarras más. Así que mi intención es mostrarte toda esta variedad que puedes conseguir porque pues sí hay muchas guitarras hoy en día, muchas marcas. Toda esta información te la voy a dejar aquí abajo en los enlaces en la descripción. Ahí podrás ver los precios y más información, más detalles de todas estas guitarras. Y si quieres contactar a las tiendas, pues ahí mismo podrás encontrar las redes sociales de todos estos lugares. Así que te recomiendo que visites los enlaces que te voy a dejar aquí abajo para que tengas más información sobre todas estas guitarras. Vamos a dividir este video en dos tipos de guitarras con forma, Stratocaster. Vamos a dividirlo en guitarras económicas accesibles, es decir, guitarras de menos de 10 mil pesos, que son muy buenas opciones para alguien que va iniciando, para alguien que sea su primer guitarra o quizá su primer guitarra con esta forma que ya tenga otras. O simplemente alguien que está buscando una guitarra pues de buena calidad, pero no a un precio tan alto. Y en la segunda parte vamos a ver guitarras superiores a los 10 mil pesos, que son guitarras mal llamadas profesionales. ¿Por qué digo mal llamadas? Porque realmente cualquier guitarra puede ser profesional, pero sí son guitarras con mucho mejores componentes y eso es algo importante. Algunos de estos modelos que te voy a mostrar son incluso iguales en precio a las Fender, pero oye, valen mucho la pena y creo que son guitarras importantes que quiero mostrarte. Antes de continuar ya de lleno con este video, te recuerdo que me ayudas muchísimo suscribiéndote al canal y también te invito a que dejes aquí abajo tu poderosísimo like, que de hecho si llegamos a la cifra de 300, me gusta, lo que vamos a hacer ahora es subir el video, pero ya no de guitarras Stratocaster, continuaremos con guitarras Telecaster. Y así con Gibson y luego con SGL, Spauldy, bueno, todos los modelos que se me vayan ocurriendo porque en verdad hay mucha variedad. Ahora sí, iniciemos con la primera guitarra. Guitarra número 1, Raptor Custom Black de la marca Peavey. Esta la podrás encontrar en la tienda Hermes Music. Y más particularmente y en donde sé que está, porque yo la he visto ahí físicamente, es en la tienda de Bolívar número 72. Esta es una guitarra muy económica que de hecho no es la más económica de Peavey. Todavía hay una más barata, pero esta me gusta mucho a mí. De hecho me gusta un poco más cómo se ve. Como puedes ver es muy atractiva, es muy bonita y suena bien. Peavey es una marca que lleva años ya en el mercado. De hecho muchos de nosotros lo conocemos por sus amplificadores. Sin embargo, ojo con esto, Peavey no nada más hace amplificadores, también hace guitarras. Tanto así que el mismísimo Eddie Van Halen tenía una guitarra con ellos. Esta guitarra es la Wolfgang, una guitarra muy bonita, muy chida, que si tú te la llegas a encontrar son guitarras carísimas, porque hoy en día las Wolfgang ya no las hace Peavey, las hace EVH, pero estas son reliquias. Pero también hicieron otros modelos. Hay una variedad considerable de guitarras Peavey y una de esas es esta que te estoy mostrando aquí. Esta guitarra actualmente anda por ahí de los 5 mil pesos, lo que vendrían siendo unos más o menos 250 dólares, pero si quieres ver el precio actualizado, ya sabes, en la descripción. Guitarra número 2 de la cual vamos a hablar y que también puedes encontrar en Hermes Music, es la guitarra de la marca Babylon de la serie Unique Legend. A ver, Babylon es una marca que lleva muchos años haciendo guitarras y de hecho hace guitarras muy, muy económicas. Pero están estrenando una nueva serie y esta serie es la Unique, que es una serie con componentes de mejor calidad y unas guitarras muy bonitas, que de hecho tienen incluso hasta un estuche rígido, entonces son guitarras que pues vienen mejor equipadas. Como puedes ver, esta guitarra tiene humbucker single single, como esta guitarra que está aquí, que más adelante te voy a decir qué onda con esta guitarra. Entonces quizá podríamos pensar que es como una especie de super estrada o una cosa medio rara, pero no, sigue siendo una estrada. Si bien Babylon, como te lo mencionaba, tiene guitarras de esta forma más baratas, siento que esta está muy chida, las otras no las he podido probar, pero esta sí y valen la pena. La guitarra anterior que te mostré de PB físicamente no la he visto en tiendas de otros estados, pero la Babylon sí, la Babylon sí la he visto en San Luis Potosí, la otra vez creo que la vi, no me acuerdo si fue en Guadalajara, en Zapopan, bueno, no sé. Pero sí, la he visto en otros estados, así que esa seguramente la puedes encontrar en una tienda cerca de donde estás viendo este video, de tu casa. Si es que estás viendo este video en tu casa. Guitarra número 3, la guitarra de la marca Jet, llamada JS400. Ah, por cierto, algo importante a mencionar. De todas las guitarras que te estoy mostrando, hay más de un color, así que, bueno, de la gran mayoría de las que te estoy mostrando, así que si quieres conocer todos esos colores, aquí abajo en la descripción, simplemente yo te estoy mostrando las que para mí, pues me parecieron las más bonitas. Y justamente lo que hace esta marca, cuando ves las guitarras, dices, ok, quizá estas guitarras no estén tan baratas, pero ya que ves el precio, dices, en verdad, están muy baratas. Esta guitarra en particular que te estoy mostrando en la imagen, la encontré en una tienda de México llamada Guitar Depot, que es de Puebla. Pero estoy seguro que la puedes encontrar en muchas otras tiendas, no solamente la puedes encontrar ahí, simplemente te quise mostrar esa tienda. Que para ser sincero, nunca he comprado ahí, pero sí he visto, pues, su catálogo de guitarras. De repente soy medio ocioso y me meto a ver catálogos de guitarras en tiendas y, pues, por eso los conozco. Las guitarras Jet yo las conocí en la Expo Soundcheck, un lugar en donde muchas tiendas y distribuidores de guitarras y de otras cosas musicales se reúnen para mostrar sus productos. Y ahí conocí las guitarras Jet y yo ya había visto algunas cosas en internet de lo bien que estaban haciendo y de lo económica que son. Son guitarras que suenan bien, ahí las pude probar y en verdad sí me sorprendí mucho por la calidad que tienen y el bajo, bajo precio. Hay muchísimos modelos y son guitarras que, si no recuerdo mal, la marca viene de Europa, pero producen en China. De hecho, muchas de las guitarras que te voy a mostrar son producidas en China. Por eso también los precios. Están entrando poco a poco aquí al mercado nacional. Es una marca que está llamando la atención. Si las ves por ahí, pruébalas y checa su calidad y tú decidirás si te llevas una guitarra de esa marca o no. Ah, por cierto, sí, la mayoría de esas guitarras tienen el brazo rostizado y esos colores o ese diseño tan característico como la que te estoy mostrando aquí. Guitarra número 4. Es una guitarra que ya te he mostrado mucho aquí en el canal, pero sí o sí tenía que estar en esta sección porque está haciendo las cosas muy bien. Y es la marca Tajima. Esta guitarra es la guitarra TG530 que puedes encontrar también en Guitar Depot. Ok, a ver, empecemos hablando de Tajima. La marca Tajima es una marca que no es nueva. Es una marca que existe desde los noventas. Es una marca que es brasileña, que sí, como su nombre lo dice, pues tiene raíces japonesas. Y que en Brasil es muy fuerte y muy conocida y está llegando aquí a México. Para mí es importante que conozcas un poco el contexto de las marcas porque, pues justamente, Fender Gibson ya sabemos que hacen cosas muy bien. Pero hay otras marcas que también han estado trabajando en cosas muy buenas y, bueno, por eso te explico un poco de qué onda con estas marcas. Pero si quieres conocer más a fondo de Tajima, tengo un video por aquí que te voy a dejar en la etiquetita o, bueno, en esta cosita de aquí arriba de cómo es que llegan las guitarras Tajima aquí a México para que conozcas más de todo este proceso y justamente también ahí te muestro varios, varios modelos de esta marca. Este en particular que estoy viendo aquí y que tú también estás viendo es de color verde, surf green. Se le conoce así. Es bonita. Es un color especial, creo. No es tan común. Últimamente es común, pero no tan común. Pero no es el único modelo. También hay otro modelo que te quiero mostrar que también puedes encontrar en Guitar Depot que se llama TG510 y es este modelo también super-strat como el segundo modelo que te mostré aquí en este video. Es una guitarra similar, pero con algunas diferencias. De hecho, Tajima tiene varias series. TG500, 510, 510, 20, 530 y 540. Todos estos modelos me parecen buenos y económicos, así que es una buena opción. Ahora, esta es una guitarra parecida a la anterior que puedes encontrar en muchos lados del país y aquí en México las puedes encontrar en la calle de Bolívar también en la tienda de Music City. Tajima es traída aquí al país de México gracias a la gente de Musical Enterprise y en esta tienda de Musical City o Music City, perdón, vas a encontrar todos o varios de los modelos de esta marca. Así que puedes darte también una vuelta por allá si quieres conocer más de estas guitarras y las quieres probar. Estas guitarras varían el precio, pero por ahí andarán entre los $5,000, $7,000 pesos, una onda entre los $250 y $350, $400 dólares, aunque también hay otros modelos superiores que ya estaremos hablando también de ellos. La guitarra número 5 es una guitarra que si te gusta el color rosa, como esta, es una guitarra que te va a gustar mucho. La marca se llama Creamer y la guitarra se llama Focus VT-211S, Hot Pink, ese es el nombre completo. Esta guitarra la puedes encontrar aquí en México en la tienda de The Rock Lab. Es una guitarra muy barata, anda por ahí de los $4,000 pesos, onda a $200 dólares más o menos. Yo ya pude probar esta guitarra, es muy buena, pareciera como de juguete o una guitarra mini, pero no, es una guitarra muy bonita y creo que puedes rockear muy chido con esa guitarra, en verdad está chida. Claro, es un modelo de entrada, es un modelo muy económico, pero creo que vale mucho la pena y que incluso hasta me parece te la puedes encontrar en paquete de guitarra ahí mismo con la gente de The Rock Lab. Por si es que estás buscando amplificador y guitarra en un solo paquete. Que por cierto, si estás buscando eso, quizá quieras ver este video que te voy a dejar aquí arribita en la pestañita, en donde hablo de paquetes de guitarra que te recomiendo y también un par que no te recomiendo. Es un video parecido a este, pero hablando de esas guitarras, de guitarras de paquete, te recomiendo verlo o incluso, si lo que quieres es un amplificador, te recomiendo ver este otro video que está por acá, en donde te estoy recomendando amplificadores tanto para en casa, como para practicar con tu banda o incluso hasta para presentaciones en vivo. También todos estos videos tienen tiendas de aquí de México, de México me refiero al país, no nada más de la Ciudad de México. Así que te invito a que los vayas a ver. Kramer es parecido a Peavey en el sentido de que en los 80s, 90s, muchos grandes guitarristas estaban con ellos. Kramer de hecho también estuvo con Van Halen y también con otros guitarristas, como por ejemplo Mick Mars. Él también estuvo un buen tiempo con la gente de Kramer. Y por último y para terminar esta sección está la guitarra Sterling SUV, que también es conocido como SUV. Y la guitarra, el modelo se llama Cutlass. Esta guitarra la puedes encontrar en Bergkamp y el precio me parece que anda entre los 10 mil pesos, aproximadamente unos 500 dólares. A ver, la cosa está así. La marca principal es Music Man y es una marca buenísima, muy buena. Son guitarras muy, muy épicas, muy chulas, pero salen. Son guitarras muy, muy caras. De ahí, la submarca sería Sterling, una marca que hace guitarras muy buenas, como la calidad de Music Man, pero con otros componentes. Y de ahí nos vamos a un nivel más abajo, que es la serie, o bueno, no es la serie, la submarca SUV, que es la SUV de la SUV de Music Man. ¿Sí me expliqué? Bueno, esta serie tiene guitarras muy chidas. Yo he probado un par nada más, pero me sorprendió ver que Bergkamp está trayendo este modelo. La puedes encontrar en Bergkamp. Aquí en México hay muchas tiendas. Me imagino que esta la podrás encontrar en la tienda del Centro Histórico. Sinceramente, esta yo no la he probado, pero la anterior sí, sí la conozco, porque durante un tiempo la estuve utilizando, ya que un alumno mío tenía una de esas guitarras, y muy buena, simplemente que creo que esa serie se descontinuó, y ahora regresaron con estos nuevos modelos. Son guitarras que a mí me parecen muy buenas, muy cómodas. No sé, es una marca muy buena. Si puedes probarla, pruébala. Me falta una guitarra antes de pasar a la siguiente sección. Se me estaba pasando esta guitarra, que es de la marca Yamaha. Una muy buena marca, y la puedes encontrar en la tienda Stratus. El modelo específicamente se llama Guitarra Yamaha Pack, que vendría siendo pacífica, 012RM, y en este caso este es de color rojo. Esta me parece que anda por ahí de los 5 mil pesos, quizá un poco menos, unos 250 dólares aproximadamente. ¿Qué te puedo decir? Creo que esto lo digo en cada uno de los videos en los que hablo de Yamaha. Es una marca muy buena, hace cosas de muy buena calidad, llevan años haciendo guitarras muy buenas. A veces pienso que es una marca infravalorada, algo así como lo que le pasa a Cort. No te mostré guitarras Cort en este video, por cierto, spoiler, no estoy mostrando Cort, porque ya no he visto aquí en México, al menos yo no las encontré, pero de entrada. Si ves una guitarra Cort, dale, es una buena opción. Pero bueno, no nos desviemos. Hablando de Yamaha, muy buena opción. Fácil, fácil de las mejores en relación calidad-precio de lo que te he mostrado en todo este video. En verdad, Yamaha es muy buena. Incluso hasta sus guitarras en paquete, pero como aquí no estamos hablando de guitarras de paquete, pues por eso no menciono ese paquete. Pero en verdad, Yamaha Pacífica, bien. Por cierto, Status Music es una tienda que se encuentra en la Ciudad de México. Me parece que está a las orillas de la Ciudad de México, pero bueno, puedes irlos a visitar para conocer esta guitarra. Aunque también este modelo sí me lo he encontrado en otras tiendas, hasta en Liverpool me las he encontrado, aunque ojo, en Liverpool pues es más caro. Ahora sí, ya terminamos con todas las guitarras de entrada. Vamos de lleno con las guitarras de un mayor nivel y que pues también tienen un precio mayor. Primera guitarra que vamos a ver, la Tajima T635. Como te lo mencioné anteriormente, las guitarras Tajima las puedes encontrar, todos los modelos los puedes encontrar ahí en la tienda del centro, en Music City, ya que ellos son los que distribuyen todas estas guitarras. Pero también te puedes encontrar estas guitarras en otras tiendas de todo el país, como por ejemplo aquí en la Ciudad de México, en Quality, que me encontré este modelo que estás viendo aquí. No es el 635, pero quizá también ahí puedas encontrar 635, porque pues distribuyen a varias tiendas. Pero si no, ya sabes, ve a Music City. Segunda guitarra que te voy a mostrar es de la marca G&L y se llama Comanche. Comanche. No sé cómo pronunciarlo. Esta guitarra que estás viendo aquí tiene esta particularidad en las pastillas. Y bueno, lo que pasa aquí es que G&L es una marca creada por el mismísimo Leo Fender. Por lo tanto, estas guitarras se pueden considerar como mejores escalas Fender, ya que cuando Fender, Leo, Leo Fender, se sale de Fender, bueno, todos esos detalles o todos esos errores que él quiso mejorar en sus guitarras lo logró hacer, pero hasta las guitarras G&L cuando ya no estaba en Fender. Entonces, por eso muchos consideran que las G&L son mejores que las Fender, aunque esto ya es cuestión de gustos. Yo tengo una G&L, pero no en Stratocaster, sino más bien en lo que vendría siendo como una Jazzmaster, pero eso hablaremos cuando estemos platicando justamente de guitarras tipo Jazzmaster. Ya saben, si quieren ver esos videos, dejen su like aquí abajo. Vamos a llegar a los 300. Esta guitarra ronda por ahí de los 15 mil pesos. Creo que es una muy buena opción. Me parece que compite con Fenders más caras y tiene una distribución en las pastillas distintas. Considéralos como una muy buena opción. También algo que mucha gente habla bien de las G&L sobre las Fenders son los puentes y el tono de la guitarra. Es una buena opción que te invito a que tomes en cuenta. Por cierto, la guitarra G&L la puedes encontrar en la tienda Hermes Music, así que búscala por allá. Guitarra número 3 y la que vengo aquí deteniendo desde hace rato, en todo este video. Esta guitarra de la marca GTRS. Esta es una guitarra inteligente. ¿A qué me refiero con eso? Ya tiene efectos integrados, ya tiene amplificadores integrados e incluso puedes hacer que la guitarra deje de sonar a Stratocaster y empiece a sonar a Telecaster o a Les Paul. Todo eso lo puedes hacer gracias a la aplicación que tiene esta guitarra que puedes conectar con tu celular y al cerebro de toda esta parte tecnológica que lo puedes encontrar justamente en este botón de aquí. Es decir, tenemos volumen, tono y en vez de ser otro tono pues la parte inteligente de esta guitarra. La marca GTRS es una marca que le pertenece a Moer. Moer es esta marca que hace pedales de guitarra desde hace muchos años y ahora está haciendo estas guitarras. Esta guitarra la puedes encontrar alrededor de los 14 mil pesos aquí en la tienda de Lack Music Store. También te voy a dejar aquí el enlace y de hecho donde estoy grabando esto es en una tienda de música llamada Lack Music. No es el único modelo, hay modelos superiores, hay modelos con precios más elevados, pero quise mostrarte el modelo de entrada porque justamente es la más económica. Entonces puedes considerar como esta una buena opción, se ve bastante bien y si la quieres probar ya sabes puedes venir aquí a la tienda de Lack Music. Siguiente guitarra es de la marca Sterling, se llama Cutlass, sí, ya la habíamos visto pero esta vez es de la marca Sterling, no es de la marca Sub, de la Submarca y esta la podrás encontrar también en Bearcam. El color me parece muy atractivo, muy bonita. Esta es una guitarra que hasta donde recuerdo también tiene que ver algo Fender por ahí ya que Leo Fender cuando se sale de Fender empezó a trabajar un poco en Music Man, marca que es la dueña de Sterling. Entonces pues también tiene toda esta magia, también puede ser como una Stratocaster con mejores componentes que la Fender, aunque ojo esto depende de cada quien, depende de muchos gustos, pero es una guitarra que creo que vale mucho la pena. Anda por ahí de los 17 mil pesos pero si ya te estoy dando este contexto de que es una guitarra en donde también Fender tuvo algo que ver, creo que eso le sube un poquito el nivel. Pero independientemente de eso que te acabo de contar, Sterling es una muy buena marca que te invito a que conozcas. La tienda es Berkham y está en el centro histórico. Y por último vamos a hablar de la guitarra PRS SE Silver Sky Moon White. Esta la podrás encontrar aquí en la tienda de Steelwood. Esta tienda sí se encuentra aquí en la Ciudad de México y bueno, ¿qué te puedo decir de la marca PRS? Es una marca que está llamando mucho la atención y que yo creo que muchos ya la consideran como una de esas marcas que está en el top 3 de marcas de guitarras, ya sabes, al lado de Gibson y de Fender. Tanto en popularidad como en construcción y que es una marca que está creciendo mucho, PRS es una muy buena marca. De hecho, la forma tipo Stratocaster es relativamente nueva en PRS. Llegaron a PRS desde el momento en el que John Mayer se pasó de Fender a PRS y ya tiene su Signature justamente aquí en PRS. Y esta guitarra no es la Signature pero sí tiene muchos... Bueno, se parece a una Fender Stratocaster, ¿no? Tiene muy buenos componentes, es de muy buena calidad. Eso sí, esta guitarra ya tiene un precio superior. Estamos hablando de alrededor de unos $1,100 dólares, unos $22,000 pesos. Pero hay que entender que es una guitarra muy buena que yo creo que está al tú por tú con muchas Fender. Muchos amigos míos me han hablado muy bien de esta guitarra e insisto, es una guitarra que está haciendo las cosas muy bien y creo que es una guitarra que también dejé al final no nada más por la parte del precio sino también para resumir todo lo que traté de mostrarte en este video. Leo Fender es una persona que innovó en la guitarra, es básicamente el padre de la guitarra eléctrica y Fender lleva años haciendo guitarras en este caso Stratocaster. Eso hizo que a muchas personas los inspirara a crear cosas distintas, cosas nuevas, cosas que tienen su propio toque. Por eso quise cerrar con esta guitarra PRS porque esta guitarra creo que es justamente eso, una guitarra que se inspira del Stratocaster que tiene ese sonido pero que puede aportarte otras cosas más. Y creo que es momento de que entendamos de que existen muchas opciones más allá de siempre Fender, siempre Gibson. No estoy en contra de esas marcas, al contrario, creo que son muy buenas, son muy buenas opciones pero también me gustaría que conozcas otras opciones para que sepas que no nada más tienes que pensar en ello sino que hay muchas opciones. Hoy en día creo que cada día más bien es más fácil en este sentido ser guitarrista, es decir, conseguir una guitarra a un precio accesible sin romper tanto el cochinito y pues sí justamente teniendo un buen instrumento de una buena calidad-precio. Ya no todo es Squier para iniciar, ya no todo es Gibson para tener una guitarra en este caso pues cara, hay muchísimas marcas que están haciendo cosas a este nivel y mira, yo no soy quien para decirte si son mejores o peores que una Fender pero sí es como para decirte que consideres que hay muchas opciones en el mercado. Gracias por ver este video completo, sí, quedó muy largo pero espero que por lo menos aquí hayas conocido al menos una marca nueva y también una tienda nueva porque es muy importante que recuerdes que las tiendas de música están ahí para ti y pues muchas de estas tiendas yo he podido visitarlas o incluso hasta he colaborado con ellos y pues justamente eso son tiendas chidas así que velas a conocer hay otras que aún no tengo la oportunidad de conocerlas pero sí he visto por ahí su catálogo. Espero este video te haya ayudado nos vemos en un próximo video ya saben lleguemos a la cifra de los 300 likes para continuar en la parte 2 cuídense. ¡Gracias!